Íbame a jugar por favor Oye Te voy a enseñar mi juego favorito ¿Cuál es tu juego favorito, pa? Perseguir la pelota Oh, ¿y cómo se juega? Aquí, aquí, mira, ¿ves esto? Sí, ¿eso qué es? Eso es una pelota, obviamente Esto es una pelota Vale Entonces, tienes que golpearla para que se mueva Mira, así Pero eso es un árbol Ah, ahí tienes razón, la pelota es esto, perdón, perdón